sabemos que hay varios sistemas operativos para una laptop como windows como mac os como distribuciones de linux como chrome o es que también está basado en linux pero en teoría únicamente se puede utilizar en computadoras como esta como las chromebook como es es un sistema muy joven se lanzó en 2011 apenas va a cumplir 10 años y ya es un sistema muy popular muchas escuelas están utilizando chromebooks porque son muy baratas y no necesitan componentes muy caros o poderosos para hacer las tareas básicas por cierto no necesitas estar conectado a internet para poderla usar pero definitivamente si necesitas una cuenta de google para sacarle el mayor provecho para poner tu chromebook en modo offline por primera vez debes primero estar conectado a internet abrir un documento y después ir a settings o configuración presionar el switch que dice offline y luego da clic en ok ahora podrás hacer cambios en tus documentos y cuando la computadora se conecte a internet automáticamente se van a actualizar esos cambios que hiciste estas compus tienen un botón en el teclado dedicado para buscar lo que se te ocurra ya sea en internet o en la memoria interna y dando clic en la parte inferior derecha de la pantalla es donde tendrás los accesos directos para ingresar con otro usuario o activar y desactivar bluetooth wifi el volumen el brillo etcétera cabe recordar que en los puertos de las chromebooks puedes conectar lo que se te ocurra discos duros lectores de tarjetas teclado mouse cámaras impresoras o hasta un monitor externo con un cable como este lo que sea tiene un gran rango de compatibilidad con muchos periféricos las chromebooks están llenas de gestos y atajos para hacer tu trabajo más rápido y cómodo fíjate muy bien cómo mover los dedos en el trackpad y checa estas combinaciones de teclas el cacas guates hace mucho no había cacas guates aquí en kips and chips algo básico es recordar que funciona como el navegador chrome si quieres separar una pestaña como si fuera una nueva ventana independiente sólo debes jalarla con el mouse y listo y cuando tengas varias ventanas abiertas desliza tus tres dedos desde arriba hacia abajo en el trackpad y mira lo que pasa y cuando tengas muchas pestañas en la misma ventana sólo debes deslizar con los mismos tres dedos de un lado al otro e ir una por una o brincarte de la primera pestaña a la última para cerrar las pestañas con sólo poner el puntero encima de lo que quieres cerrar sólo toca el trackpad con tres dedos y listo cuando tocas el trackpad con dos dedos es como si fuera el clic derecho del mouse al igual que si lo deslizas de arriba hacia abajo funciona como un scroll como sucede en las mac o pcs para ver todos los atajos que puedes hacer con el teclado de las chromebooks sólo debes presionar control alt y el signo de interrogación es un mito que las chromebooks no son compatibles con los periféricos error le puedes conectar lo que se te ocurra y además utilizar el software de microsoft por ejemplo de verdad que son muy buenas máquinas para hacer tareas sencillas para encontrar alguna función en la configuración únicamente da clic en la parte inferior derecha después en el icono del engrane y en la barra de búsqueda superior escribe lo que quieras modificar o personalizar como teclado la pantalla el audio o el trackpad también puedes instalar apps desde la play store de google como si fuera un teléfono con android sólo dale clic a este icono y ya también puedes instalar apps de linux sólo debes ir a configuración y activar la opción donde dice linux y ya podrás correr software de ese sistema lo que seguramente vas a usar mucho será la carpeta de archivos y ahí es donde puedes acceder a la información que tienes almacenada en la memoria interna de la laptop o también acceder a todo lo que tienes guardado en la nube de google si no lo encuentras presiona alt shift y m es un atajo que seguro usarás mucho y no te preocupes si estás acostumbrado a utilizar la paquetería de office como word powerpoint y excel también podrás instalarla en una chromebook desde la tienda de apps te dejamos esta liga en la descripción del vídeo y por supuesto también puedes descargar la app de spotify o utilizarla en su versión web desde play.spotify.com también la plataforma de steam para los gamers funciona a la perfección ya vimos que con control alt signo interrogación puedes ver todos los shortcuts pero aquí te muestro mis favoritos los que más uso en esta chromebook según wikipedia el cacahuate japonés en méxico se debe su origen a yoshigei nakatani un inmigrante japonés él había trabajado en su país natal preparando mamekashi semillas recubiertas con una capa de harina condimentada o sea en méxico tenemos cacahuate japoneses gracias a yoshigei nakatani ese es el creador del cacahuate japonés en méxico según wikipedia gracias a yoshigei nakatani ese es el creador del cacahuate japonés en méxico para hacer una captura de pantalla es muy sencillo presiona la tecla control y esta otra y así se capturará toda la pantalla pero si sólo quieres un fragmento presiona control shift y este botón y después captura lo que quieras con tu mouse para dejar el teclado en mayúsculas deberás presionar el botón de control más el botón del buscador y así tendrás las mayúsculas todo el tiempo y para desactivarlas deberás presionar los mismos botones una vez más para cerrar tu sesión sólo presiona control shift y qq y control shift l hará que se bloquee tu computadora suscríbanse al canal denle like comenten ustedes han utilizado chrome os han utilizado una chromebook a mí de verdad me parece una excelente máquina para la escuela para las primarias por ejemplo el google education y todo este rollo estar en la nube conectado facebookar instagram ea gmail drive todo creo que lo puedes hacer todo obviamente algunas aplicaciones ya robustas como edición de vídeo edición de audio edición de imágenes si hay algunas aplicaciones y si hay algún software no tan robusto como por ejemplo adobe pero pero para chambear y toda tu primaria te la puedes llevar con esta máquina sin ningún problema gracias y nos vamos a ver el próximo tips and chips nishikawa extra es así se dice extra tip en japonés y sabes cómo se dice de diarrea en japonés me imagino kagawa quieres aparecer como número privado cuando tú le marques a alguien es muy fácil tenemos el teléfono de albert y este es mi teléfono ok entonces me voy a marcar de este teléfono a mi teléfono número telefónico vas a poner gato 31 gato o numeral y mi teléfono es cuando yo presiono el botón para haciendo el botón verde para marcar aquí no marcar número privado no me marca alberto villanueva no nada ni el número telefónico dice número privado y así funciona también por ejemplo en iphone o en como sea pones gato o numeral 31 numeral o gato y el teléfono 55 la hora y va a aparecer como un número privado se los veo chao